Bueno, estoy escoltada por dos personas maravillosas, una que es nuestro intendente, Juanjo Plasenzotti, y otra, Renata Envilquerrey, que ella es una maquilladora profesional que se ha sumado a este proyecto. Bueno, en realidad sí, nosotros en movimiento estamos siempre, pero 25 años realmente consideramos que es para festejarlo, porque bueno, es casi una vida donde si miramos así alrededor, que estamos justamente en un lugar estratégico en la institución, tener semejante infraestructura y semejante institución, hace un orgullo, hace, la verdad que yo estoy reorgulloso. Y bueno, hoy estamos haciendo algo particular. Hoy, como no pasa a ser parte de los festejos, sí pasa a ser como cierre de las actividades de verano, hemos organizado un concurso de ornamentación de las salas. Es decir, han participado durante toda esta semana en una manera sumamente intensa el equipo de profesionales y los concurrentes de los cuatro Zoom. Es decir, los chicos de centro de día, del servicio de centro de día, ingresan a la institución y se dividen en cuatro grupos. Estos cuatro grupos, la división, tienen que ver un poco con los objetivos terapéuticos y de rehabilitación. Y cada grupo tiene un color. Es una modalidad nueva que la estamos instalando ahora en el 2023, el manejarnos por colores. Así que entonces consideramos que la mejor inauguración era hacer un concurso de que cada sala esté ornamentada de cada color, llamar a las personas idóneas, menos a Juanjo, porque él no es idóneo en la parte de diseño y arquitectura. Pero sí es una persona con mucha sensibilidad, con buen gusto y que también sabe apreciar lo que es el trabajo y la dedicación de los chicos. Así que él fue el primer invitado, de hecho. El que menos sabe, pero es el primero. Y en esta historia, Renata, la idea es ir recorriendo las salas, charlar con los chicos, observar. ¿Con qué impresiones te quedás? Mirá, yo ya recorrí un poco las salas antes porque vine más temprano y, bueno, maquillé un poco a todos los chicos acá del establecimiento, todos con su color. La verdad que yo encantada porque siempre que pueda ayudar al set, a lo que sea, yo contenta de poder apoyar, de que los chicos se diviertan, porque la verdad que con el brillo, con el maquillaje a ellos les encantó. Y nada, feliz de que me hayan tenido en cuenta también para esta ocasión. Y nada, yo pasé por las aulas, por las salitas, la blanca, la verde, ya pasamos por la celeste, nos falta la azul y están hermosas. Hicieron un trabajo increíble los chicos y la verdad que, bueno, ahora vamos a ver cuál elegimos. Pero la verdad que todos merecen ganar porque están hermosas todas las salitas. Muy bien, la última. Qué lindo que desde tu profesión, desde tu oficio, le des el brillo, los chicos se sientan más lindos, se sientan más iluminados, de alguna manera se miran entre ellos, se redescubren. Esto me imagino debe ser también significativo. Sí, yo desde la parte del arte y del maquillaje siempre buscamos resaltar, buscamos con el maquillaje más artístico divertir, que ellos se diviertan también, que se vean, también estimulando lo visual, que interactúen con sus compañeros, también tocaban el brillo, no, estaban súper contentos. Y nada, también motivarlos a que sigan trabajando así de lindo con estos colores y nada, divinos quedaron. Muy bien. Y para cerrar, Intendente, su presencia aquí, también respaldando a la institución y acompañando más en este año tan particular que va a tener la entidad. Sí, sí, seguramente, ante todo, muchas gracias a ustedes, buenos días, gracias a Tati por la invitación. Lo que dijo es tal cual fue así, yo le dije, voy a estar presente, desde mis conocimientos podré dar mi opinión, pero no tengo los conocimientos necesarios técnicos para poder, tal vez, hablar con cuestiones técnicas que lo pueden hacer quienes son también parte del jurado, profesionales de la arquitectura, y bueno, Renata también con la parte más estética y demás. Pero bueno, estando acá presente, la verdad que cuando me comentó Tati, también destacar que acomodamos el horario en base a un compromiso que yo tenía, así que eso también vale la pena destacarlo, porque me dio hasta esa libertad de decir qué horario podés, y bueno, colocamos este horario, así que eso también es de destacar. Y sí, como vos decías, estando presente, el municipio, una vez más, apoyando a las instituciones, en este caso, al CET, hoy estamos en la parte del CET propiamente dicha, pero bueno, también se están llevando adelante el último mes, los últimos días, de la colonia en vacaciones para adultos mayores. Así que estamos acá en un año particular, que ya venimos charlando desde hace un tiempo con Tati, que oportunamente se darán a conocer distintas actividades y distintas acciones que se van a llevar en conjunto, pero contentos, porque escuchándolas a ellas, viéndolas a los chicos, se nota el amor, se nota el empeño, las ganas que les ponen todos. Podemos nombrar a Tati como representante de la institución, pero quienes forman parte del grupo de trabajo, desde el primero hasta el último, se les nota el cariño, la pasión que le ponen a esto. Sinceramente, como todas las actividades, te tiene que nacer de adentro, porque es una actividad que, obligando, no lo vas a hacer. Entonces, eso es de destacar el gran grupo de trabajo que tiene, permanentemente estando con los chicos, atentos, recurriendo las salas. Los mismos chicos nos planteaban de qué se trataba un poco el trabajo, después lo reforzaban quienes eran los tutores de cada una de las salas. Así que, la verdad que muy contento. Y destacar esta iniciativa, más allá que, como bien decía Tati, que no es parte de los festejos, pero es el cierre de los trabajos que hicieron en verano. Así que, agradecer la invitación. Y, bueno, estaremos evaluando después, una vez que recorramos todas las salas, viendo quiénes serían los ganadores. Pero, en esto coincido 100% con Renata, que los trabajos que están haciendo merecen todos ganar. Así que, la verdad que sería hasta un poco injusto. Pero, bueno, alguna vuelta le vamos a encontrar. Tati, para cerrar. Sí, por otro lado, quiero cerrarlo y hacer público. El señor Intendente, que de hecho, como bien dijo, nos está acompañando. Estamos trabajando de la mano en todo esto. Dijo que tiene una sorpresa para nosotros. Así que, yo le pido, por favor, que se queden hasta el final, porque queremos... Ya lo estoy comprometiendo públicamente cuál va a ser su sorpresa. No, yo, de hecho, agradecer. Agradecer a todos, el jurado, que quiero sumar, que también van a evaluar. La arquitecta Gabriela Vesco. Luciano Dona, que se nos acaba de sumar. Lucrecia Stetler, que es nuestro referente del arte, la expresión y todo el set. Y Horacio Ferrari, bueno, Rena y Juanjo, que van a ser los que van a definir en la sala ganadora.